Y así suena y suena bonito, tus amigos de Remix Teco Y seguimos, seguimos conquistando corazones 45 limones, tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 limones, tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que te tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que te tapes que tengo frío A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantaba a Marciana se la bailaba A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantaba a Marciana se la bailaba Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que te tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que te tapes que tengo frío Y los saludos A todos los amigos De Plan de Ayala, Chalcatón 45 limones, tenía la rama 45 limones, tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 limones, tenía la rama 45 limones, tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que te tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que te tapes que tengo frío A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantaba a Marciana se la bailaba A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantaba a Marciana se la bailaba Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que te tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que te tapes que tengo frío